El pintor y músico José Forz inaugurará la exposición Forz por Tres en la Galería El Rojo de Tacubaya, ubicada en el corazón de la colonia San Miguel Chapultepec a partir del 16 de noviembre. Decidí hacer como tres exposiciones, por eso lo titulamos Forz por Tres. En la primera sala son piezas del año pasado, que son básicamente dibujos sobre tela. En la segunda sala es lo más reciente, que es óleo sobre tela. Y en esta sala, que es la más grande, es donde están los experimentos de grabado. Siempre vamos a ver el trabajo de los artistas a su taller. Vemos cómo está estructurado, qué está haciendo, si es un buen trabajador, porque en esto también hay que trabajar muchísimo. Entonces, cuando ves la seriedad del trabajo y demás, entonces te animas más. Ahí encontré mi gran amor, el dibujo y el dibujo de los renacentistas. Y casi toda mi obra se ha basado en eso. Obviamente ha habido influencias modernas, influencias de otros pintores, pero la columna vertebral de mi trabajo es el dibujo. Temáticamente mi pasión siempre ha sido la condición humana, el ser humano, la piel humana, las expresiones faciales, todo lo que tiene que ver con la anatomía, con la fisonomía del hombre y de la mujer. Y tratando de llegar por esos pliegues y esos mapas que nos va dejando la vida en la cara, pues tratar de meterme también un poco al lado psicológico del ser humano. Con información de Maricruz González e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.